hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet vamos a hablar de christian horner ya que el director de la escudería de milton kings habló de que su dominio hirió a los rivales hablando un poquito de ferrari y de mercedes bueno aprovecha la situación para poner un poquito de salseo vamos a estar analizando qué fue lo que dijo el director de la escudería de milton kings pero antes te invito a suscribirte al canal dejarme un like y activa esa campanita y nos metemos con christian horner que cree que el éxito de esta temporada de red bull que ha sido sin dudas su temporada más exitosa en la fórmula 1 que lograron 17 victorias con la última que logró major tupper en agudavi 15 victorias el piloto neerlandés 2 para sergio pérez la verdad que un año impresionante del equipo de milton kings que en ningún momento estuvo en riesgo su título sus dos títulos no si bien arrancaron completado la temporada con el abandono en bar en el doble abandono justamente al inicio de temporada después el abandono en australia con max art up en lo que pasó con sergio pérez en canadá pero rápidamente solucionaron los problemas no tuvieron problemas de fiabilidad graves después de eso y en cuanto a lo que se venía sobre todo después del parón de verano fue una absoluta demolición por parte del equipo de la bebida energética y habló de que todo esto que racionó puede poner un poquito más la mira sobre todo en el equipo red bull que un equipo el cual domina si realmente puede molestar al al resto de los equipos de la fórmula 1 sobre todo sabiendo que el equipo red bull es un equipo que viene de una filial de bebidas energética y es lo que dijo horner no compitiendo contra grandes marcas históricas de automóviles justamente de motoristas y que venga una bebida energética y les haga lo que le hizo red bull esta temporada bueno realmente no debe estar contento sobre todo equipos como mercedes que venían de un gran dominio ferrari no un equipo histórico de la máxima categoría bueno red bull aunque no tiene una larga trayectoria de la máxima categoría sin duda es un equipo histórico y uno de los más exitosos de la máxima categoría así que sin dudas bueno aprovecho un poquito la situación christian horner pero cree también que el próximo año no va a ser como este año que realmente van a estar muy motivados y que la presión de mercedes ferrari va a estar porque son equipos de alta calidad y que no se puede dar nada por sentado para 2023 más sabiendo que el equipo red bull va a ser el equipo más limitado en cuanto a trabajo pero en cuanto a eso en cuanto a la sanción que recibieron dijeron que le ve el lado positivo no que en cuanto a la motivación que le da para la próxima temporada va a demostrar lo fuerte que son como equipo así que vamos a repasar bien qué fue lo que dijo horner sobre todo este tema cuando se ganan 17 grandes premios y se hace lo que hemos hecho se puede entender que eso perjudica a nuestros rivales estoy seguro que estarán aún más motivados para convertirse en un aspirante el año que viene ambos mercedes y ferrari son equipos de alta calidad que no se puede dar nada por sentado en 2023 cuanto más alto subes más afilados están los cuchillos hemos experimentado un poco de eso este año y la forma más rápida de volverse impopular en este paddock es ganar y ganar constantemente siempre estás aprendiendo y alguien más tendrá un problema en algún momento somos una filial de una bebida energética que compite contra oems y marcas históricas y por supuesto eso no sienta bien algunos de nuestros competidores palabras de christian horner aclarando los 17 grandes premios que logró el equipo red bull no logró solamente cuatro ferrari y uno el equipo mercedes tres con leclerc uno con science y el otro que él ganó mercedes con georras el después todos fueron de red bull 15 con maxdor tappen dos con checo como ya hemos aclarado y que por ahí estaba en la situación de ganar otro grandes premios o estaba en la batalla en barring estaba en la batalla ahí en australia aunque eran carreras que a principio temporada se lo veía más fuerte obviamente al equipo ferrari también es la realidad que por ahí en otras carreras tuvo un poquito de suerte me parece el equipo red bull en alguna situación aunque ha sido lo mínimo no por ahí hablo de la situación que lo que pasó en sunboard cosas así dando un ejemplo en francia creo que también iban a ganar la carrera por más del error de charles clare se venía mostrando tenía un mejor ritmo pero en cuanto a medida que está avanzando la temporada el equipo red bull demostró el nivel superior que tiene en cuanto a un desarrollo de un mono plaza y el equipo que va a ser muy muy difícil vencerlo la próxima temporada si no hay algo espectacular por parte de mercedes y que se espera que sean los competidores que estén más cerca y también el tema de ver si alguien da la sorpresa pero creo que está todo enfocado en ferrari y mercedes y sobre todo creo en mercedes por cómo ha terminado la temporada y la diferencia de trabajo que tiene tiene un 22 por ciento más en cfd y túnel de viento para desarrollar el mono plaza de 2023 que el equipo red bull y veramos si eso es un factor o no gente cierro por acá con este tema y me va a hablar un poquito de osmar saffnauer de las palabras que dijo ya que está muy contento con la alineación para 2023 de oconigas lee y dice que es mejor que se hubieran ganado el caso el juicio que caso que juicio bueno el caso y el juicio obviamente de oscar piastre recordemos que cuando se anunció que fernando loso se iba del equipo al pin rápidamente se anunció a oscar piastre como piloto para 2003 piastre lo negó y eso llevó no a que se desfila en un juicio y le terminó dando la palabra al piloto australiano que había firmado con el equipo maglaren y que incluso ya debutó en un test de abu dhabi con el equipo de walking y que va a ser compañero a la tonores la próxima temporada bueno en cuanto a esto no estoy de acuerdo me parece que con gas lee no es una mejor dupla que o con piastre y menos que o con alonso veremos ya para la próxima temporada todavía falta mucho por demostrar de oscar piastre obviamente creo que esta es una estación más compleja que se hubiera llegado al pin con o con como compañero que con lando norris en maglaren me parece que tener como compañero lando norris en maglaren es más complicado pero veremos está confiado el piloto australiano de que puede dar un buen papel maglaren también está confiado en las capacidades en lo que ha demostrado el piloto australiano en cuanto a la salida de alonso me parece que el gran perjudicado obviamente es al pin que lo reemplazaron con pierre gas lee sin desmerecer a pierre gas lee me parece que en cuanto a las opciones que tenían viendo que no tenían alonso viendo que no tenían a oscar piastre tampoco me parece una mala decisión sabiendo que a daniel richardo tampoco lo querían ir a buscar el nivel de richardo tampoco era bueno en cuanto al futuro pierre gas lee me parece que es una decisión mejor para el piloto que para el equipo por ahí me parece que el piloto ha dado un gran salto adelante en cuanto a dónde estaba y a dónde está ahora pero sin duda lo que dice sasnavores que no lamenta haber perdido al australiano y tampoco a fernando alonso que fernando alonso ha hecho un buen trabajo en su último año en la escudería francesa así que en cuanto a todo esto vamos a repasar qué es lo que dijo el director de la escudería alpin estoy contento ya que nuestra alineación de pilotos con esteban y pierre es mejor que la que habríamos tenido si hubiéramos ganado el caso de piastri en cuanto a la comparación entre gas lee y alonso es difícil en este momento pero haganme la misma pregunta dentro de un año hemos tenido una gran alineación de pilotos este año fernando ha hecho un trabajo fabuloso y sigue siendo muy rápido no sé cuándo decidirá que es hora de irse palabras del director de la escudería francesa que está contento a ver dice es mejor que la que hubiéramos tenido si hubiéramos ganado el caso de piastri entonces para qué fuiste a juicio con oscar piastri si bien sabemos que el objetivo era recuperar parte del dinero invertido de alpin en piastri pero también era quedarse con el piloto ellos querían el piloto a toda costa no que incluso con eso jugaron para renovar al alonso o no y se quedaron sin el pan y sin la torta como se dice que se fue alonso y se fue piastri bueno fueron a buscar a pierre gas lee y veremos ya cómo va a ser su temporada de debut dentro del equipo francés que se espera una temporada áspera con su compañero equipo con esteban o con así que sin dudas creo que va a ser una gran temporada en cuanto a los cambios que tenemos no muchas expectativas que va a pasar con alonso náster martin con gas lee en alpin que va a pasar con piastri en maglaren sobre todo un debutante en maglaren obviamente no bueno landon norris también llegó como debutante a maglaren creo que en cuanto al potencial que tiene piastri tiene el potencial pero hasta que no lo veamos reflejado en pista obviamente y como digo tiene una vara muy alta de entrada como lo es landon norris así que sin dudas veremos no estoy de acuerdo con lo que dice osmar sasnauer que es mejor la de esteban y pierre que la de piastri o si hubiera estado alonso en ese lugar me parece que no no sé qué opinan ustedes me gustaría que lo dejen en los comentarios pero ya veremos obviamente al final de la temporada que viene cuando evaluamos cómo ha ido el rendimiento de cada uno de los pilotos gente cierro para ver con este vídeo dejen los comentarios qué opinan de todo lo que hablamos suscríbanse al canal dejen un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.